¡Bum! ¡No fijan! Sintieron... ¡Ja, ja, ja! Claro, porque soy el terrible y el único chico mirácula ¡Ja, ja, ja! ¡Nyaka, nyaka! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tierra está ceblando! ¡Y ahora son los huevos han llegado! ¡Todos los cielos han parado! ¡La moción ha iniciado! ¡Los payasos han salido! ¡Sinfo de terror! ¡Saculando a la bienvenida a ese... ¡Gracias! ¡Gracias por todos lados! ¡Y el carnaval se ha iniciado! ¡Han el dolor de su peligro! ¡Saculando! ¡Los que le sepas el valor! ¡Y se le va a juzgarle hoy! ¡Las que hicieras el valor! ¡Ponerte hacia mi show! ¡Las primeras de su experiencia! ¡Los de la naturaleza! ¡Las partes del futuro! ¡Los cobradas de Nueva Porto! ¡ signature! ¡Los que verás recién un plazo de Dios! ¡Le vayas tueblo este. ¡Las partes del cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!